Hola que tal, bienvenidos al canal, como estan? espero que muy bien El dia de hoy vamos a hacer una pequeña comparativa entre la camara de un telefono y una camara reflex Esto porque muchas personas me han dicho que las camaras de un telefono pueden llegar a compararse con estas camaras reflex A mi opinion personal esto es totalmente falso ya que un telefono jamas llegara a tener el nivel de detalle que tiene una de estas camaras Pero a continuacion vamos a hacer una serie de pruebas, empezamos También antes que nada quiero aclarar que en este video no se habla de tecnicismos ni tampoco voy a comparar cosas entre comillas profesionales Como son por ejemplo el rango de ISO de la camara, el tiempo de exposicion que esta pueda brindar, no Esta comparacion la vamos a hacer desde todos los aspectos posibles Ya que si comparamos meramente la calidad fotografica es mas que obvio que la reflex va a ser la evidente ganadora El primer factor a evaluar sera la comodidad Muy bien y teniendo el telefono en la mano vamos a darnos cuenta de que este es sin duda alguna mucho mas pequeño y mucho mas liviano que la camara Pero la ergonomia al momento de tomar las fotos va a ser totalmente distinta puesto que este no ha sido diseñado para esto Mientras tanto agarramos la camara y podemos ver que ademas de ser mas comoda, puede ser mas comoda para agarrarla Tambien posee un sistema que permite cambiarle lentes, esto en el caso de las camaras reflex profesionales como lo es esta Lo cual les da una versatilidad mayor a la hora de trabajar con distintos objetivos Pasemos ahora a comparar la calidad de imagen y este es el punto que me parece un tanto mas tonto Porque es obvio que una camara profesional tiene muchisima mas calidad que un teléfono Pero bueno les voy a mostrar las diferencias y voy a tomar una foto ambas en modo automático Y les voy a dejar las fotos tanto en la descripción como en pantalla en este momento para que ustedes mismos comparen Les dije que no iba a hablar de detalles técnicos y eso pero si deben tener en cuenta algo Y es que la distancia focal de la camara puede variar Mientras que la del teléfono va a ser siempre la misma Bueno a excepción de unos cuantos teléfonos de gama alta nuevos como por ejemplo el Galaxy S9 creo que si puede variar esto Pero de resto el focal de un teléfono siempre va a ser fijo Mientras que el de una camara se puede modificar dependiendo del objetivo que usemos Prueba de video con mi móvil el HTC 10 Estamos aquí en la terraza en la azotea de mi casa Y estamos enfocando cosas con esta Canon Saluda Harry Y ahora esta es una prueba de video con mi cámara la Nikon D3400 Como podemos ver la calidad de video es muy 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 alta Realmente se ve muy bien y pues comparada al teléfono pues no hay nada que hacer por parte de este Es obvio que esta cámara lo supera en cuanto a video brutalmente Le da una paliza en video al teléfono Nada más ver como lejos que estoy El acercamiento que hago Y eso que tengo un lente muy muy básico El lente del Ki del 18-55 Pero sinceramente es que tiene un desenfoque Una longitud focal Y la verdad es que este video se ve realmente realmente bien Saluda Harrison Bien amigos y otro factor que debemos tener en cuenta a la hora de comparar una cámara reflex con un smartphone es el precio Porque bien si bien el precio de un smartphone de gama alta es relativamente elevado El de estas cámaras lo es y mucho más Es decir una cámara de estas por ejemplo la que tengo yo en este momento en este video Costó aproximadamente 500 dólares Y vamos que con 500 dólares te puedes comprar un móvil de gama alta muy bueno Como por ejemplo el último OnePlus Pero que pasa que el móvil te va a servir para fotos y mucho más Con el móvil puedes hacer muchas cosas Revisar el correo, jugar videojuegos, etc Mientras que la cámara sirve solo para fotografía Como conclusión les digo que solamente vale la pena comprarse una cámara profesional Si se van a dedicar a la fotografía profesional De lo contrario les recomiendo quedarse con el móvil Ya que les va a dar resultados bastante buenos Y teniendo en cuenta que la gama alta ahora está saliendo con un modo profesional Un modo manual cada vez mejor Pues con más razón aún Y bueno chicos esto ha sido todo por hoy Si les ha gustado no olviden dejar un me gusta Compartir el video y suscribirse a el canal Nos vemos luego y adiós Chau